aquí estamos en sabores chapín hoy nos acompaña mi mamá y mi prima verdad entonces hoy que lo que vamos a fabricar o vamos a preparar dijo uno verdad que lo que va a cocinar hoy pues el día de hoy les voy a hacer una comidita muy muy sencilla pero es muy rica vamos a hacer acelgas tortitas de acelga aquí tenemos la acelga vamos aquí por ejemplo aquí yo ya la de bien la puse en agüita de sal y luego pues nosotros aquí la picamos verdad vamos a poner a mera y a que pique ahí pues ya empezó a picar aquí la acelga ya llevan papita cocida papita cocida quesito queso del normal y luego lleva pechuga de pollo todo esto nosotros lo revolvemos va con su tomatillo cebolla chile pimiento ajito todo eso va bien picadito lo sofreímos con un poquito de aceite y luego ahí apagamos todo esto y lo revolvemos con la acelga ya pasadita por agua caliente no la hacemos bien cocida va para que no quede muy deshecha entonces o sea es que no están picadas y bien picada digamos no es bien picada porque como ya cocidita ella como que se consume bastante entonces la ponemos a escurrir y luego pues ya la echamos allá tenemos el agua hirviendo y la apagamos en el agua hirviendo entonces ahora ya echamos las tortitas digamos hacemos las tortitas las forramos con un poquito de batimos huevos y las hacemos forraditas luego se le hace su salsa y quedan riquísimas entonces ahorita le vamos a entrar al procedimiento y todo tenemos el agua hirviendo mira y va a ir a echarla ahí a poco a poquito la van sumiendo ahí está vamos a llevamos eso lo que es la papa y el cojo es la papa con la pechuga bueno ya el agua ya la tienen puesta ahí solo es de dejarla caer verdad y aquí está lo que es el chismol se va a hacer Cuando nos demos cuenta, Melanie va a ser la nueva chef Va a aprender mucho de todas las comidas que se hacen Aunque ella en sí ha hecho varias Porque la mamá de ella también entrega comida Y ella que quería estar aquí con nosotros Pues ella nos acompaña Y primeramente Dios la van a estar viendo siempre Porque también mañana nos va a ir a ayudar a echar abono Va a traer su traje deportivo Y nos va a ir a ayudar a echar el abono Y a sabonear, ¿verdad? Y también nosotros estamos acostumbrados al campo Pero ahorita estamos en la cocina Ahorita estamos aquí que... Me gusta bastante la cocina Ajá Ahí, vaya subiendo la piel Luego pues yo aquí voy a sofreír El tomatillo El tomatillo con cebolla Cebolla, chile, pimiento ¿Ese para qué es? Para sofreír Luego ya le está la acelga Ah, bueno Y esa ya le pasa al mismo escurridor que carga Se escurre ya en la pila Se escurre la acelga Y ya la pasamos ¿Verdad? Echamos el poquito de aceite Echamos un poquito de pimienta Para que quede sabroso Ah, también lleva pimienta Y le llevas un poquito de pimienta Estas tortitas son bien ricas ¿Así? Mira que a todos Aquí pues nosotros... Y es rapidito, ¿verdad? Es una comida tan rapidito Y usted está comiendo rico, rico Y saludable, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando son hierbas ¿Cuánto tiempo le da al...? A la acelga, a lo más unos cinco minutos Porque como no la queremos tan freje de cocina Solo pasada por agua Ahí leñando y pasándola más o menos Para ahorita caliente ¿Más que casi es...? Más que... Más que... Más que... Más que... Para no echarla de una vez cruda Un pasón de agua, dijo Sí Y huele ese recadito, ¿verdad? Es bien rico Como lleva ajitos, lleva chile de pimiento Cebolla El ajo no tiene que dar falta, ¿verdad? El ajo no sé Pero a veces muchas no mucho Nos gusta por el olor y todo, ¿eh? Pero el ajo es algo que le da sabor A las comidas Muchas lo tenemos de que hay tan fijo el olor a ajo Sí, es fijo Pero... El sabor, ¿verdad? El sabor que nos da Entonces, si se dan cuenta En la comida El ajo no sale el sabor El olor a ajo Ajá Porque ya en cocido, digamos Aquí como lo estoy haciendo yo, sofrito Ya se le va Lo... El olor Creo que ya... Para que quede bien cocido Ahí está Para así no quitarle mucho lo verde, ¿verdad? Porque como en el agua Se va todo lo verde Yo veo que ya Y la vamos a... Y dicen que lo que son cosas verdes son buenas, ¿verdad? Sí, ajá La vamos a poner a escurrir Un trapito Y se lleva Ahí están los trapitos Y se nos limpia Vamos a ir a escurrir Así es Así es Así es ¿Eso se le echa agua fría? No Ah, entonces yo le echa agua fría Para acercarnos un poquito Para evitar que no haya agua Ah, bueno Y se escurre Digamos, se escurre Así se estripa o algo Ya queda como que es masita Y miren las gallinas Ahí esperando Por si cae una hoja Se la comen también Aquí también anda otra Miren Aquí hay varias gallinitas Ahí El que quiera venir a echarse un caldo de gallina Pues Nos da la orden Y nos suicidamos una Ahí está don Diego Está descansando Dice Sí ¿Eso lo vamos a colocar en? Ajá La vamos a colocar aquí O sea que ya tiene la La Ya tengo mezclada La pechuga El quesito espolvoreado Y la papa Y el chile Y el tomatillo Y la cebolla Para que todo esto Le dé sabor Sí ¿Verdad? Eso Vamos a Apacharla bien Para que no No nos lleve agua O sea que se hace como masita Ajá Y la espolvoreamos aquí Y de sazón que lleva Lleva consomé Saborín Se le pone su saborín O consomé Su poquito consomé Y más que solo su salita Y su Eh Pimienta Le ponemos eso también Y Aquí ya van quedando Ya revuelto todo Miren Ajá Cuando a veces uno se aburre tanto Comer carne ¿Verdad? Y mayormente el pollo Uno dice Ya estamos un poco aburrido De tanto Solo carnes Entonces aquí Con esta ¿Esta? ¿Los huevos? Sí Exacto Muy bien Empieza a batir los huevos Ahí está A batir los huevos Ya casi ¿Verdad? Sí Así es Con eso salen bastantes Salen Es otra comida que abunda bastante Porque a veces pues uno no solo quiere una Lo que hasta dos y tres Son muy ricas Y lo que sustenta ¿Verdad? Exacto Y las podemos comer como refacción En un francés En un pan de rodaja ¿Qué tal comemos? ¿Verdad? Ajá Venimos aquí Ya Ajá Bien Pues estas son las acelgas ¿Verdad? Sí Nosotros a veces a la acelga no mucho le ponemos asunto Pero es muy rica y muy buena Uno la puede comer también así sudadita ¿Verdad? Ajá Pero no hay tantas formas ¿Unos huevos? Unos tres digo yo ahorita Como a usted le abunda bastante el huevito Y estas tortitas se hacen bastante grandes Sí Depende como uno las quiera Si uno las quiere Grandes Chiquitas Aquí nos las vamos a hacer nosotros Al gusto Al gusto Al gusto Al gusto las hacemos nosotros Ya quedó bonito Ah Y rico Y sabroso Se ve Sí Están bien Deliciosos Casi vienen siendo como los chiles rellenos ¿Verdad? Igual Casi en la misma forma ¿Verdad? ¿Sabes lo que? Uno le pone su pechuvita Porque en verdad Para que Porque siempre Uno a veces Da Es muy curioso por la carne Y así pues Hasta con más ganas Se las comen ¿Verdad? Sí Ustedes saben que la pechuga de pollo Pues es más dietética Que otra cosa Ya vemos Quienes no nos gusta La pechuga de pollo Pero aquí es bien rica Agarra sabor va Agarra mucho sabor Entonces nos gusta Ahí si tenemos aquello de Aquí ya está armando La batidora ¿Verdad? Esa Evelyn se la trajo Evelyn Ay sí Saludos a una Mi gran amiga Que ayer estuvo Ahí mandándome mensajes Gracias La quiero mucho Y es mi gran amiga Gracias Adiós Adiós Melody Adiós 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 Adiós